Donde estaba colocada la sagrada imagen de nuestra patrona. Al ser despeñada, la infeliz judía se encontró a la Santísima Virgen de la Fuentisla. Y ésta, conociendo su inocencia y sus deseos de abrazar la religión cristiana, hizo que llegase al suelo sin sufrir lesión alguna. Este milagro conmovió a la ciudad y contribuyó a que aumentase y arraigase más y más en los segovianos la confianza en ti, querida Virgen de la Fuentisla. Todos los segovianos y algún foráneo, sin distinción de edades, clases ni condiciones, cada uno en la medida de sus fuerzas y necesidades. Te quiere, Virgen bendita de nuestra tierra. Que emanas vida y dulzura. Tú, nuestra patrona, Virgen de la Fuentisla. Hemos acudido a ti durante este novenario con inmenso fervor y seguiremos yendo a ti, a tu santuario, para orar, darte gracias y pedir tu intersección. Nos reunimos junto a los pies del acueducto en esta maravillosa tarde Día de San Miguel para llevarte de nuevo a tu casa. Es día de fiesta. Disfrutemos de tu presencia, Madre adorada de la Fuentisla. Acordémonos también de los que por una u otra razón lo están pasando mal. Ancianos, enfermos, niños, inmigrantes, necesitados y por las familias que han sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales de Dana. Te pedimos también por nuestro obispo César y su pronta recuperación. Te pedimos y te damos gracias. Gracias, Virgen de la Fuentisla, por estar aquí, ahora, rodeados de gente que nos quiere y nos aprecia. Por darnos, además, de beber de tu fuente que emana vida. Vida, dulzura, amor, compasión, generosidad, solidaridad. Haz que mantengamos estos valores siempre vivos para una sociedad mejor y más justa. Si hay fiesta en Segovia, hay jotas, cantes, notas surgidas de la dulzaina, tambores y guitarras. El grupo de danzas emperador Teodosio, que lleva acompañándote 43 años, va a bailar ante tu mirada, espectadora de excepción, las seguidillas a la Virgen. La J del Cubón de Aquila Fuente, la J del Caracón de Agapito Marazuela y la J de la Virgen de la Fuentisla. Gracias, gracias, Virgen de la Fuentisla. Gracias, gracias, Virgen de la Fuentisla, por tu amor, cuidado, cariño, que siempre una madre tiene a sus hijos. La madre, Virgen de la Fuentisla, a sus hijos segovianos. Gracias, Virgen de la Fuentisla. Gracias, Virgen de la Fuentisla. Gracias, Virgen de la Fuentisla. Reina del cielo, vigen de la fuente isla Reina del cielo, con humildad te digo A ti consuelo, a ti consuelo Reina del cielo, vigen de la fuente isla De la fuente isla, de la fuente isla Y esperanza de nuestras vidas Vienes hijos, vigen de la fuente isla Vienes hijos, te alaban y te cantaban Con regocijo, con regocijo He dictado las heridillas, vigen de la fuente isla De la fuente isla, de la fuente isla Y esperanza de nuestras vidas He dictado las heridillas, vigen de la fuente isla De la fuente isla, de la fuente isla Y esperanza de nuestras vidas Y esperanza de nuestras vidas isla Y esperanza de nuestras vidas isla Tiene norte Gracias. para que tuve en la gota a tu cuento buen amor del hijo de Aguilapuente de ver el agua del cubón de ver el agua del cubón para que tuve en la gota ya va a venir un regalo ya va a venir un regalo de mi caballito bebé de un pesadito nuevo ya va a venir un regalo de agua con una burrica de agua con un caballito de agua con una burrica el carro que vaya y venga la burrica que quita la burrica que quita de agua con un caballito ya va a la despedida la gente que quita el cubón ya va a la despedida que cuando viene el agua se la van en el corazón se la van en el corazón ya va a la despedida y siempre a la misma hora y siempre a la misma hora y siempre a la misma hora La llamada despedida Gracias por ver el video 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 Deseamos que tus hijos sean ejemplo de los cristianos que están en la vida política, en las empresas, en la vida social comprometidos por la justicia, aunque a veces las ideologías no les permitan manifestarse como tales cristianos. Intercede ante Dios Padre para que sepamos educar a los hijos en la libertad y en respeto, para que sepamos darte acceso a través del ejemplos de la catequesis y la enseñanza. María de la Fuencisla, acompáñanos en nuestra vida de oración y en el culto que te damos a través de la ciudad y de la religiosidad popular. Ayúdanos a no mezclar la vida de oración con la política como ocurrió hace algunas décadas. Gracias María por haberse acercado al centro de la ciudad donde los de la periferia han podido rezar. Buen viaje a la casa, a tu casa, bajo las rocas, gracias. Salve, Dios te salve, reina y madre, de misericordia. Vida y dulzor, la esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamo. Los desterrados, los hijos me van, a ti me suspiramo. Y mientras llorando, en este valle de lágrimas, sea, pues, señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros, que son tus ojos, misericordiosos. Y después de este destierro, nuestra goza, Jesús, fruto de Guido, de tu vientre, o cremente, o cremente, o pia rosa, o dulce Virgen María, y dulce Virgen María, duenga por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de la Alcanzar. Las promesas de Jesucristo, ave Jesucristo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, te pedimos, Señor, que nosotros, tus hijos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Y por la intervesión de Santa María, la Virgen de la Fuente, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Podéis ir en paz.